Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres tu mente forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas. La venta ya cayó, solo que toda la alegría, la venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, avivando más fantasías. La venta ya cayó, ni serás como querías. Te rejas porque confías, te sientes que ya tenías, te vives a tu montaje, te traje buenas noticias. Te bares y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca. La venta ya cayó, solo quiero la alegría. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, avivando más fantasías. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, solo quedó la alegría. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, avivando más fantasías. La venta ya cayó, y serás como querías. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días. La venta ya cayó, y empezarán nuevos días.